Vamos a hacer un temita acá para los amigos Un abrazo al amigo Techera que me va a escuchar Dice más o menos así ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende a olvidar? Y si camino por el trillo del azar La suerte en diámenla tranquila y se va Con el sol renace el sueño de aquel viejo cantor Se escapan frases de ese viejo vallador Que el viento sople y la transforma en canción ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad Acordión y guitarra aún el campo y la ciudad Hoy puede ser que el silla es mi caballo y ponga maletas de ayer Y saque del pasado las canciones que dejé Guardadas en mi pecho que jamás olvidaré Y yo que voy con mi guitarra al hombro compartiendo una ilusión Dejando en cada verso la vivencia del corazón Luchando con los años que se escapan del reloj ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad Acordión y guitarra aún el campo y la ciudad ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende a olvidar? Y si camino por el trillo del azar La suerte me abre una tranquila y se va ¿Por qué será que con el tiempo uno aprende mucho más? Pisar los escenarios me da vida y libertad Acordión y guitarra aún el campo y la ciudad Muchas gracias